Tu cuerpo de sirena, te compró sus buenas y tu beso en una flor de piel Y te dio tu lluvia bien Que hay en tus dulces labios, ojo tu subito Para que no me ignores, te conduciro entero Para que estés conmigo, ven de mi tu existencia Para yo seguir vivo No mames, cabrón, ya desgraciaste la canción, güey No mames, en serio, güey, dedícate a otra cosa, cabrón, no sé No sé, de verdad, gracioso tampoco eres Cantante, no cantas Puta madre, yo creo que de chismoso y argüendero en el Facebook es lo único que te queda, güey Porque en serio, no mames, no cantas, cabrón Ya, chingaste la canción mucho, güey, no mames Gracias por ver el vídeo Gracias. Gracias.